Chiquiarte los mails Tómate algo Pónete la 10 Estamos en Radio 10 en dicho y hecho hasta las 12 del mediodía Aquí estamos con toda la información Du Radio Botón de alerta es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros Con solo pulsar un botón envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás Nos interesa tu seguridad Activa como nunca Gobernación Daniel Scioli Ahora los martes de tarjeta naranja son Smartes El día más inteligente para comprar Tienes un 15% de descuento y fuentes en los mejores shoppings del país Disfruta un 15% de descuento Disfruta Smartes Los martes financieramente incorrectos de tarjeta naranja Dale vida a tu hogar con Glade Sensation Un solo repuesto hará que tu hogar cobre vida con fragancia hasta por su cinta días Los repuestos exclusivos de Glade se adaptan a cualquier espacio de tu hogar Y ahora podés eliminar los malos olores con el nuevo Glade Sensation baño Dale vida a tu hogar con Glade Sensation Descubrí que más pequeño Pero poderoso Glade Sensation mantiene la frescura de tu hogar durante 60 días ¿Todavía no lo probaste? Ahora más que nunca una buena nutrición es esencial Los expertos nos dan una solución mucho más práctica La solución para que hasta los más chiquitos puedan servir su yogur sin mancharse Les presentamos el nuevo envase de yogurísimo Es mucho más práctico porque tiene tapa y es más fácil de guardar por su altura perfecta Nuevo envase de yogurísimo El más práctico y conveniente a sólo 14.99 Yogurísimo Yogurísimo Expertos en nutrición esencial Ya agarraste la cartera, las 14 bolsas, a la nena que se hace la dormida Y cerrás la puerta con el glamour de siempre Porque hasta cargando 200 vantos lo tenés que tener glamour Y como todavía sabés que te lleva un plus Te agachás a buscar la cuenta de Avile El problema va a ser quien te lo da, Mita Carlita Por suerte nosotros tenemos otro plus para vos Nuevo Anaflex Plus rápida acción Con nucleofenaco y paracetamol Con un plus de potencia para que el dolor se vaya más rápido Luego Anaflex Plus rápida acción De vagón ¿No podés controlar la caída del cabello? Megasistin Funciona mejor porque actúa desde el interior Estimulando el crecimiento y deteniendo la caída del cabello Más fuerte, más resistente, más volumen Megasistin Salud desde el interior Hola Hola, mi mamá de Cedrito Hola Me contó que estuvieron comiendo en el piso Sí ¿Y que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí, ahí en el piso Sí Ay, ¿Jugar en la pelota en el barrio? Sí, también Qué lindo Igual quédate tranquila Que desinfecto con Lisoform Y además de limpiar Cuido a Cedrito, a mi casa y a toda mi familia Lisoform Desinfecta lo que no es Cuida a los que querés Descubrí Lisoform Floral La nueva fragancia en desinfección Llegate el tanque Subite el taxi Ponete la 10 De que está volviendo en estos momentos a su casa Y nosotros tenemos que informarlo Pero también entretenerlo Radio 10 Tu radio Ponete la 10 En la otra La nueva fragancia en desinfección Gracias.